En el pecho, un cantor que me descarga cuando lo hechó con amor. Lo aprendí por esos campos, con heridas de barbechio, con tacadas de machete y vibrar de un guitarro. Lo aprendí por el palenque, apostando a Dios mío, y me siento suficiente para cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco, lo nombraron mi padrino, y no tiene masa y cabos, porque ella me tiene a mí. ¡Hola muchachos! ¡Hola calistas, sí señor! ¡Hola! ¡Hola calistas, sí señor! A las patas de un caballo, traigo siempre mi dinero, por si algunas veces fallo, me desquitó en un albú. Traigo siempre a flor de boca, la conada que más quiero, para ver a quien le toca, y panchearla su salud. ¡Qué bonito hay, qué bonito! ¡Hola calistas, sí señor! Es llegar a un merendero, y beberse en un tradito, un tequila con limón. Y sentir hervir la sangre, por el tonito, el cuerpo entero, y gritar, ¡Viva Jalisco! Con el alma y corazón, ¡Viva Jalisco! Con el alma y corazón, ¡Viva Jalisco! ¡Sí señor! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! Sangre brava y colorada, retabora como filo de puñales, la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangre brava y pelionera, valentona y penteciera como peinca de... ¡Viva Jalisco! ¡No! 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 ¡No!